La única forma de transformar esta sociedad es que logremos que el hijo de la empleada de mi casa tenga las mismas oportunidades de desarrollo de mi nieto. Y eso no se puede lograr si tú no haces una transformación real en la educación. Hoy, después de tres años y nueve meses, la semana pasada entregamos los primeros 135 colegios totalmente lindos. Vamos a entregar 15 más. Estamos haciendo 18 grandes megacolegios donde el niño entra gateando y debe salir bachiller. Nuestra sociedad, nuestras comunas, nuestros barrios, nuestra ciudad nunca será buena mientras que los núcleos sociales no le den la importancia que tiene el colegio. We know the power of education to eradicate poverty, to transform lives and to be the main infrastructure for sustainable development. We will not be able to change a society starting from education, inclusive and quality education without empowerment of learners, without empowerment of teachers, without giving all these different levels, you know, that cultural change that we need. Todos y todas estudiantes cuentan. Esto es el principio que debemos tener realmente al centro de nuestras políticas. Buenos días a todos. Hablar de educación de calidad implica el abordaje de una educación inclusiva, implica un reconocimiento de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, como sujetos de derechos, una valoración muy positiva de la diferencia como parte de la diversidad, de la condición humana. La educación para la ciudadanía global es una propuesta social a través de la cual la escuela se compromete con el cambio, con la transformación, promueve la participación, el pensamiento crítico y la construcción de nuevas interacciones. Se da esta la oportunidad para reafirmar el compromiso del presidente Iván Duque Márquez, el compromiso del Ministerio de Educación, el compromiso de todos los colombianos, porque la educación es de todos, la educación no tiene color, debe albergar todas las discusiones plurales con un solo fin, que logremos tener y apuntar a un sistema educativo que los incluya y reconozca a todos.